Un saldo de seis niños y tres adultos lesionados dejó el choque de dos camionetas registrado la mañana de este sábado sobre la carretera Morelia-Quiroga a la altura del fraccionamiento La Hacienda. Los hechos se registraron a las 8.20 horas cuando sobre el carril de alta velocidad con destino a Morelia, circulaba la camioneta Ford F-150 color negra, tripulada por dos adultos y seis niños que se dirigían a un balneario y de pronto se encontraron con la camioneta Tacoma color blanca, tripulada por Misael C., quien al parecer conducía en estado de ebriedad y sin precaución, se retornó en el lugar originando el fuerte impacto. El conductor de la unidad color negra, identificado como Jaime M., procedente de Quiroga, no pudo evadir el golpe impactándose de frente contra el costado derecho de la otra unidad, lo que originó que los menores que eran transportados en la caja de la camioneta sufrieran diversas lesiones. Al lugar arribaron bomberos municipales y paramédicos de la Cruz Roja y Rescate, quienes auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a recibir atención médica a hospitales de la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.